Vamos a intentar explicar la confusa y extraña situación y compleja por la que cancelo lateral titular con el Guardiola de City que desde que vino del mundial pues la verdad que no ha sido su mejor momento yo creo que simplemente era un pico de forma ya hace unos días Guardiola dijo que el lenguaje corporal es muy importante que no le gustaba el de yo a cancelo sin decir nombres que intenta poner a los jugadores con con debido a su experiencia que están contentos y sí que es verdad que yo también lo vi en la selección que el lenguaje corporal de de cancelos que está triste no sabemos el por qué y ésta sería una de las de los motivos de cancelo con Guardiola de su mala relación yo creo que son problemas de ego y Guardiola que es muy buen entrador a los jugadores con ego no le saca su mejor partido ya le pasó lo mismo con un gran jugador como Ibrahmovic y cancelo pues yo creo que quería ser el protagonista ser titular inconfundible y por eso hubo un grave altercado después de varios partidos en los que no jugó en un partido de la FA Cup no lo puso yo creo que Guardiola quería que reaccionara pero reaccionó mal y este fue el grave altercado entre Guardiola y Cancelo que acabó con la ruptura del City se va cedido hasta final de temporada con el Bayern Múnich pero yo creo que hasta que no se vaya Guardiola con su falta de minutos de juego ya no es más atrás además creo que tiene una opción de compra de 70 millones de euros fue una discusión bastante fuerte y a Guardiola estas cosas no le gustan y por eso yo creo que se irá el estado de ánimo después del Mundial de Qatar con el papel de la selección de Portugal no ha sido no ha sido el mejor y esto pues ha repercuido a un Cancelo con mala actitud con malos comportamientos ante Guardiola y el cuerpo técnico al que no le gustaron y también se dieron cuenta de que en las charlas de equipo Cancelo no hacía caso estaba a su bola estaba triste y deprimido no sabemos el por qué así que yo creo que esto le va a venir bien a todos pero Cancelo no creo que vuelva a jugar con el City menos con Guardiola jugó ante su Hanton y United donde perdieron por cierto y luego se quedó sin jugar ante Tov Tejan Wolves y Arsenal en el último encuentro que en la FAK ante el Arsenal le hacía mucha ilusión jugar y este sería el origen del enfado así que ya está en Muniz ya la cesión es en reemplazada como hemos dicho opción de compra de 70 millones de euros que yo creo que a nada que lo haga un poco bien el Bayern de Muniz la ejecutará así que esta sería la razón yo creo que igual en un sitio más estricto como el Bayern de Muniz pues igual se centra pero Cancelo que es muy buen jugador se deja un poco el ego y piensa más en el equipo pues le iría mejor se ha venido abajo por el papel de Portugal y por no ser titular aquí se ha frustrado y ese lenguaje corporal y la mala actitud lo han echado fuera del Manchester City de Guardiola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!